¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la iglesia católica tuviera tres papas al mismo tiempo? Pues bien, en la historia de la cristiandad ese escenario se convirtió en una realidad aterradora y épica. Estos eventos llevaron a la iglesia a tener tres papas rivales y cómo este sisma causó un conflicto interminable y una profunda división en la cristiandad. Durante más de 40 años, los seguidores de la iglesia se vieron divididos en dos bandos y la cristiandad se vio sacudida por la discordia y el desconcierto. Desde intrigas políticas hasta complejas disputas, la lucha por el poder en el Vaticano se volvió cada vez más violenta y más compleja. Pero eso no es todo. La existencia de tres papas trajo consigo la creación de tres sedes papales. Cada una con su propia jurisdicción y poder, lo que resultó en una situación caótica y sin precedentes en la historia de la iglesia católica. Ahora vamos a descubrir cómo este sisma fue finalmente resuelto, pero no sin dejar cicatrices profundas y duraderas en la historia de la cristiandad. Así que prepárate para un viaje emocionante a través de la época más tumultuosa y misteriosa de la iglesia. Hablaremos de el sisma papal. El gran sisma de occidente, o también conocido como el gran sisma papal, es uno de los eventos más controvertidos y fascinantes de la historia de la iglesia. Durante más de 40 años, la historia de la cristiandad se vio sacudida por la confusión y la discordia, debido a la existencia de tres sedes papales diferentes, y cada una reclamaba el poder único sobre la iglesia. El sisma papal comenzó en el siglo XIV, cuando la iglesia católica estaba en una época de decadencia y corrupción. El papado se había vuelto cada vez más poderoso y opulento, y muchos de los líderes de la iglesia estaban más preocupados por la política y el poder que por la fe y la caridad. A medida que la iglesia iba extendiéndose poco a poco, se convertía aún más difícil mantener el control en las diócesis y en las parroquias, por lo que surgió un incremento en el abuso del poder y la autoridad. En medio de toda esta crisis que estaba sufriendo la iglesia, surgió un conflicto entre el papa Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe IV. En el año de 1302, el papa emitió una bula papal llamada Unam Sanctam, que afirmaba la supremacía del poder del papa por encima de los reyes de Europa. Esta medida provocó la ira de Felipe IV, quien ordenó la captura inmediata del papa Bonifacio VIII y lo mantuvo prisionero durante varios meses. Aunque Bonifacio fue liberado, murió poco después como resultado de sus heridas y la humillación que había sufrido. Dos papas después de este suceso, el papa Clemente V, que anteriormente había sido arzobispo de Burdeos, decidió instalarse en la ciudad de Avignon, al sur de lo que hoy es Francia. Las causas para elegir esta ciudad ahora como sucede en lugar de Roma, era que Roma se había convertido en una ciudad muy insegura. Frecuentemente había motines, había disputas entre sus ciudadanos y había sido una fuerte fuente de epidemias. Además de esto, el papa quería restaurar las relaciones con los reyes de Francia después de lo que había sucedido con su predecesor. Siete papas ejercieron su papado en la ciudad ya mencionada de Avignon entre los años de 1309 y 1377, con legitimidad aceptada por toda Europa. Pero finalmente, el papa Gregorio XI decidió regresar la sede a la ciudad de Roma. Esta decisión fue tomada en base a intereses políticos, puesto que el papado estaba perdiendo el control de sus territorios en Italia. El sisma papal en sí comenzó en el año 1378, cuando el papa Gregorio XI murió y se convocó un cónclave para elegir a su sucesor. Los romanos temían que el nuevo papa, que era una gran fuente de ingresos por la atracción de los peregrinos, volviese a marcharse de su ciudad. Es así como se formó una turba que, al grito de ¡Logremos romano! o al menos italiano, ascedió el cónclave y llegó a asaltarlo, intimidando e incluso agrediendo a los cardenales. Naturalmente, los cardenales eligieron a un italiano, el arzobispo de Bari, que ni siquiera era cardenal. Adoptó el nombre de Urbano VI y desde el principio demostró una capacidad anómala para disgustar a todos y crearse enemigos. Algunos cardenales se arrepintieron de su elección y afirmaron que ésta había sido inválida debido a la presión que habían recibido. En consecuencia de estos actos, un grupo de cardenales decidió que la única manera de resolver este problema era haciendo otro cónclave. Así pues, convocaron su propio cónclave en la ciudad de Anagni, en Italia, y eligieron al cardenal Robert de Ginebra como su nuevo papa. Este, tomando el nombre de Clemente VI, estableció su residencia en la ciudad de Aviñón, ganándose así rápidamente el apoyo de la mayoría de los reyes y los príncipes europeos, que veían en él un papa más dócil y más fácil de manejar. Este punto de la elección de Clemente VI fue el parteaguas y el inicio de lo que conocemos como el sisma de Occidente. Ahora existían dos papas rivales, cada uno tenía su propia sede papal, uno en la ciudad de Roma y otro en la ciudad de Aviñón. La cristiandad se dividió en dos bandos y los seguidores de cada papa comenzaron a luchar entre sí por el control de las diócesis y las parroquias. Los conflictos se agravaron aún más cuando en el año de 1409 se convocó un concilio en la ciudad de Pisa para intentar resolver la situación. Sin embargo, en lugar de elegir un nuevo papa, el concilio depuso a ambos papas rivales y eligió a un tercero, el cardenal Baldassare Cosa, quien tomó el nombre de Juan XXIII. Con cada acción que tomaban los cardenales, la situación se ponía más de color hormiga, pues ahora no solo había dos papas rivales, sino que había tres papas quienes estaban con su propia jurisdicción y los tres reclamaban el poder legítimo en la iglesia. La cristiandad se vio sumida en una confusión y una discordia que cada vez iba más en aumento. Y, por consecuencia, los seguidores de cada papa luchaban constantemente por tener el control en cada una de las diócesis y las parroquias. Para intentar solucionar este conflicto y viendo la incapacidad de los cardenales, tuvo que intervenir el Estado. Y es así como el Sacro Imperio Romano Germánico convocó un nuevo concilio en la ciudad de Constanza en el año de 1414. Juan XXIII respaldó la convocatoria y presidió las sesiones. Y también el papa romano, que en ese momento era Gregorio XII, apoyó el concilio e incluso renunció al papado. Juan XXIII estaba confiado en ser reelegido como papa, pero el concilio se mostró muy crítico y autoproclamándose por encima del papa. La tensión creció tanto que llegó al punto que el papa Juan XXIII tuvo que salir huyendo de la ciudad de Constanza, pero las fuerzas imperiales lo alcanzaron y lo detuvieron. El concilio lo tomó a juicio con una innumerable e interminable rienda de acusaciones en su contra. Se le acusaba de herejía, simonía, sisma, asesinato, violación, sodomía e incesto, cargos que eran suficientes para ser condenado a la hoguera. Sin embargo, haciendo uso de su inteligencia, decidió mostrarse manso y renunció a su papado. Una vez que el concilio de Constanza terminó, eligieron al papa Martín V y Juan XXIII le rindió obediencia. Esta conducta le valió ser puesto en libertad e incluso le dieron un pequeño obispado como consolación. Murió al poco tiempo como obispo de Frascati, pero Juan XXIII sufrió otra pena de carácter perpetuo. Se le consideró oficialmente como un antipapa en vez de papa, como si su elección nunca hubiera existido y hubiese sido nula. El papa elegido en el concilio de Constanza, Martín V, fue reconocido por la orbe católica, pero aún quedaba un obstáculo por superar, el papa Benedicto XIII, el papa de Avignon. A diferencia del papa Juan XXIII, el papa Benedicto XIII no desistió de su cargo y le fue condenado como antipapa y como un hereje. Fue hasta que el rey de Francia, que era el velador de los papas de Avignon, le retiró el apoyo total a Benedicto XIII y fue finalmente como este, se retiró. El papa Benedicto XIII terminó encerrado en un castillo templario de Peñiscola y seguía con la ficción de que seguía siendo el pontífice de la iglesia católica, cosa que ya no era posible. Es así como todo aquel que se mantuvo hasta el final junto a él, lo seguía nombrando cardenal. Sostuvo tercamente esa posición hasta el final de sus días, cuando murió a la edad de los 95 años. Pero, ¿cuáles fueron las causas reales de este sisma? ¿Y por qué se prolongó por tanto tiempo, incluso por más de 40 años? Una de las razones principales fue la corrupción y el abuso de poder que habían caracterizado al papado durante décadas. Muchos cardenales y obispos estaban más preocupados por su propio poder y riqueza que por la fe y la caridad. Además, la creciente centralización del poder papal había generado resentimiento y desconfianza entre los líderes eclesiásticos locales, que se sentían cada vez más marginados y desatendidos. Otra de las causas fue la creciente influencia política que había tenido la iglesia por esos años, pues había adquirido un papel cada vez más importante en la política y en la diplomacía europea. Los papas eran más vistos como líderes políticos que como líderes religiosos, y estaban constantemente involucrados en intrigas y conspiraciones para poder mantener su poder y su control. Esto llevó a una polarización entre los líderes políticos europeos, que se alineaban con uno o con otro papa según eran los intereses políticos que ellos tenían. Pero el sisma papal no fue solo un conflicto político o institucional, también fue un conflicto teológico y espiritual. Los seguidores de cada papa afirmaban que su elección era la verdadera y legítima, y que los otros papas eran impostores y herejes. Se desataron luchas teológicas y doctrinales entre los diferentes grupos, y se acusaron mutuamente de apostasía y corrupción. La cristiandad se vio sumida en una confusión y una discordia cada vez mayores, y muchos creyentes se preguntaban si la iglesia había perdido su capacidad de guiar a la humanidad, en el camino de la fe y en el camino de la salvación. Sin embargo, el legado del sisma papal también es un recordatorio de los peligros y los desafíos que enfrenta cualquier institución humana que busca ejercer el poder y el control en nombre de la fe y de la moralidad. La iglesia, como cualquier otra institución, está sujeta a la tentación de la corrupción, el egoísmo y el abuso de poder. El sisma papal es un llamado también a la vigilancia y la humanidad en el ejercicio del liderazgo, y un recordatorio que la verdadera autoridad y la verdadera santidad solo se consigue en la obediencia a Dios y en el servicio del bien común. A medida que exploramos el sisma papal y sus complejas causas y consecuencias, queda la sensación de que hay mucho más debajo de la superficie de esta historia. ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de los motivos y las acciones de los líderes de la iglesia? ¿Qué fuerzas políticas y sociales estaban realmente en juego durante este conflicto tan prolongado? Quizás en algún lugar del mundo se encuentre un escrito olvidado o un documento perdido que contiene las claves para entender las verdaderas causas y consecuencias del sisma papal. Quizás algún día algún arqueólogo o algún historiador descubra un hallazgo sorprendente que cambie por completo nuestra perspectiva acerca de este suceso tan importante. O quizás el misterio del sisma papal siga siendo un enigma, un recordatorio de complejidad y el misterio de la historia humana y de la búsqueda humana de la verdad y la comprensión. ¿Pero qué opinas tú? Me gustaría leerte en los comentarios qué opinas acerca de estas divisiones de poderes. ¿Qué crees que era lo que realmente estaba en juego? ¿O crees que vuelva a suceder en un futuro? Si te gustó el video te invito a que te suscribas, compartas y dejes tu like para que no te pierdas ninguno de los demás videos y demás temas interesantes que estaremos hablando en este canal. Soy Daniel y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!